Efectivamente, hace unos instantes hubo una muerte violenta. Una persona de sexo femenino en el interior de un vehículo, específicamente en la parte de atrás, atrás del asiento del piloto, se encontró un cadáver de sexo femenino, el cual presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego. ¿Este vehículo estaba estacionado? Dentro de las... Al momento de llegar al lugar de los hechos, las unidades policiales verifican el vehículo estacionado a un costado de la vía universitaria, a la altura de la catedral. ¿Qué dicen las personas? ¿Cuántas personas andaban en el carro? Según las primeras indagaciones, en el interior del vehículo se habrían encontrado cuatro personas, dos de sexo masculino y dos de sexo femenino, en la parte de atrás, en la cual se incluía la víctima. ¿Cuál es el trabajo que realiza en estos casos el personal de criminalística? Efectivamente, el personal de criminalística realizó el trabajo técnico, se procedieron a levantar los indicios balísticos, vinculantes con el hecho. Se levantaron tres vainas percutidas, una bala calibre 9 milímetros. Así se está haciendo el tratamiento técnico para tratar de levantar rastros tactilares de la superficie del vehículo para determinar personas vinculantes con el hecho. ¿Este vehículo se tiene entendido de que no se cae en Manaví? Sí, efectivamente, según el personal del eje investigativo que está haciendo las primeras indagaciones, se determinó que el vehículo había sido alquilado en la ciudad de Quito. Estas personas venían de la ciudad de Quito, acá a la provincia. ¡Gracias!